La primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia se llevará a cabo el próximo domingo 12 de junio y la segunda se celebrará el 19 de junio. Estas elecciones legislativas han puesto de manifiesto la transformación del sistema de partidos francés, empezando por el hundimiento de los partidos tradicionales y el realineamiento de las fuerzas políticas existentes que ha propiciado una reconfiguración del sistema político francés. Si bien el presidente francés, Emmanuel Macron, derrotó con 17 puntos de ventaja a la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen, en las elecciones presidenciales de abril pasado, ahora su principal amenaza se llama NUPES, la nueva unión popular ecologista y social encabezada por el líder histórico de Francia e insumisa Jean-Luc Mélenchon, quien logró aglutinar a ecologistas comunistas y socialistas en una sola coalición. Mélenchon quedó tercero en las presidenciales, con 7.7 millones de votos a poco más de 400 mil votos de llegar a la segunda vuelta, siendo este el mejor resultado de su historia. Tras las elecciones presidenciales, los franceses suelen renovar su confianza en el jefe de estado recién elegido, otorgándole una mayoría parlamentaria para que aplique su programa. Sin embargo, la fuerza política del presidente Macron, juntos, está en antesala de perder la mayoría absoluta frente al avance de la NUPES. La Asamblea Nacional Francesa está compuesta por 577 escaños que son electos en 577 distritos, es decir, un diputado por distrito, y pasan a la segunda vuelta los dos más votados en la primera y los que superen el 12.5% de inscritos. Actualmente, la mayoría presidencial cuenta con 348 escaños. Según sondeos al 6 de junio, la estimación para la coalición Juntos se encuentra entre 250 y 290 escaños, mientras que para la NUPES está entre 195 y 230 asientos. El carácter plebiscitario en estas elecciones legislativas ha provocado que estos resultados pudieran llevar a Francia el escenario de la cohabitación. De suceder, no sería la primera experiencia de cohabitación en Francia. La primera y la segunda con François Mitterrand en 1986 y 1993 y la tercera entre 1997 y 2002 con Jacques Chirac. La cohabitación se da cuando el jefe de Estado, quien es electo de forma independiente, es de diferente partido político que el jefe de gobierno quien es electo por el Parlamento. Así es, ante la pérdida de la mayoría absoluta de la coalición de Macron, la NUPES podría estar en posibilidades de elegir jefe de gobierno a Jean-Luc Melenchon si alcanza el respaldo necesario.